¡Hola, Cucumelos seguidores! Hoy tenemos algo un poco más especial para vosotros. Hemos salido a la calle de Madrid para buscar a gente interesada en la música y en el arte. Gente que expresa su pasión como mejor sabe hacerlo. A aquellos que nos hacen disfrutar más de nuestros paseos, en este caso el que no hay que disfrutar. Pero, deberíamos de echarle algo, ¿no? Yo me acuerdo de ti cuando era pequeña. Yo estoy por aquí, por todos los lados estoy. ¿Cómo se llama usted? Sí, por el rastro, que yo vivo por ahí. ¿Por el rastro? Porque yo vivo el domingo allí. Sí, la he visto alguna vez. Estaba leyendo allí, por aquí, por la verdad. Sí, sí. Por las calles costas, la verdad mayor. O sea, por esas cosas. ¿Y de dónde se escriben? De aquí de Madrid, de toda la vida. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? Es como de 52 años. ¿Cuánto nació ahora mismo? Pues ahora, este mes hago 71. O sea, prácticamente toda su vida, ¿no? Soy profesional desde los 18, 71. ¿Pero aprendió usted mismo autodidacta o...? Sí, un poco autodidacta. Sí, en París y en Roma. Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, en París y en Roma, rojo, rojo, sí. ¿No es de España? Sí, porque he estado a 11 años en París y en 5 viajes, 30 años. Y este es su trabajo actual, ¿no? Siempre. Es un buen trabajo actual, no entiendo. O sea, que solo se dedica a la tibucía, ¿no? Sí, claro. Señal y pintar, ¿no? Sí, siempre. Sí, siempre. ¿Y qué clase de cuadros? O sea... Mirar esta, a ver, tú lo último. Mirar y... Mirar y... Mirar y... Mirar y... Guau, chaval. Esto es lo último que pinta. ¿Cuánto es San Blanco? ¿Cuánto es San Blanco? ¿Cómo muera, no? Sí. ¿Qué os parece? Sí. A mí me gusta mucho. Sí. Es una expresión más tráctica. Sí. Y se ha olido con espacio. Bueno, oscuro se está espectando. Gracias. Hola, María. Hoy nos dirigimos a la calle para hacer entrevistas a los artistas callejeros. Danos tu opinión. ¿Qué te está pareciendo el día? Pues... Es una experiencia muy bonita de compartir con todos nuestros seguidores del blog. Y... Y... Lo pararé. Lo pararé con esto. Envidiosa. 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 Dame, dame, dame. Y envuélvemelo. Vuelve aquí. ¡Muy, de mí, de mí, de mí. ¡Muy, de mí, de mí! ¡Muy, de mí, de mí! ¡Todo mi saliva! ¡Todo mi saliva! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sincronización Andrea Oroz